sobre el rea antes de entrar en el propio procedimiento este es su enlace vale aquí si pincháis directamente os lleva al registro electrónico de apoderamientos informar este registro no es de este ministerio vale no es del ministerio de transición ecológica lo gestiona hacienda entonces a veces como lo usamos en el procedimiento nos preguntáis ya pero es que a mí me falla o es que tengo una duda nosotros no la podemos resolver pero ahora voy a enseñar los canales de ayuda que tienen que son de verdad muy rápidos y funcionan bastante bien lo que pongo aquí de error en la firma es porque como ya lo usamos otros procedimientos de traslado nacionales sé que es común que a veces se quede un poco pillado común no pero bueno os puede pasar y ya os pongo que borréis el caché y las cookies caché no lo ponéis y cookies del navegador y así se soluciona importante sobre el apoderamiento en el caso de que vayáis a apoderar a una persona jurídica una persona jurídica tiene que tener entre sus estatutos la posibilidad de la capacidad para representar a otros ante la administración pública si no no le podéis apoderar vale entonces comprobad eso cuando vayáis a apoderar a una persona jurídica porque tendrán que subirse los estatutos en el en el proceso de registro cómo funciona la representación el poder dante es decir el que da el poder el producto del producto en este caso accede al rea y apodera al apoderado o representante pero en ningún momento el que ha dado el poder deja ser el productor del producto vale sigue siendo lo que pasa que alguien va a presentar los papeles que digamos en su nombre ahora os voy a enseñar en directo cómo hacer el registro técnico de apoderamientos que sería pulsando en este enlace de aquí que os he enseñado antes os llevaría a esta página web aquí está toda la información del del rea vale y como os decía los canales de atención que tenéis aquí yo os recomiendo el web chat porque es un soporte técnico y funciona bastante bien informar en el caso de que estemos hablando de que quien va a apoderar es una persona física se puede hacer se pueden descargar los anexos que son lo mismo que se hace por el rea aunque recomiendo encarecidamente que lo hagáis a través de la aplicación electrónica porque son dos minutos pero necesitáis certificado digital si sois empresa o persona jurídica en general no tenéis más opción porque tenéis que relacionarnos electrónicamente con la administración y debéis de poner de ese certificado en el caso de ser persona física os podéis descargar este anexo en el caso de ser poder dante y que le voy a pulsar en aparecen los mismos datos que vamos a rellenar nosotros y lo tendréis que llevar a una oficina en materia de registro que está si no lo aquí las personas físicas bueno es una oficina de atención en la de asistencia en materia de registros hay muchas repartidas por por españa buscar cuál es la que más cerca os pilla esto aquí la competencia presencial en una oficina de asistencia en materia de registros pero recomiendo de verdad que lo hagáis por el certificado digital porque es muy fácil vale como entrar en lo que es apodera el propio la propia aplicación pinchamos aquí y ya nos identifica tenemos que darle acceder mirad esta página estos dos puntitos de aquí puedes acceder bien como poder dante como el que otorga el poder bien como apoderado el que va a recibir el poder hay que tener en cuenta que a ver yo no puedo hacer las dos partes porque te lee el certificado electrónico normalmente serán dos ordenadores distintos porque serán dos personas distintas quienes estén accediendo entonces pinchad bien según nos corresponda porque el procedimiento es básicamente yo entro como poder dante te otorgo el poder relleno tus datos y te digo que te voy a apoderar en esto en este tiempo y entonces luego o la otra persona a quien ha apoderado entrará con su certificado digital en esta misma aplicación marcando esta casilla se identificará y le dará o aceptar o a rechazar el apoderamiento en caso de que considere que no lo va a hacer entonces nosotros marcamos os voy a enseñar cómo dar un poder que supongo que es lo que más os interesa soy poder dante accedo me va a cargar directamente porque ya sí creo que me va a cargar directamente porque ya me había metido antes y tenemos aquí a esta persona que es ficticia que es un certificado que utilizamos y nos lleva estas tres opciones son tres tipos de apoderamiento el primero es para apoderar a otra persona física jurídica ante cualquier administración y para cualquier procedimiento o sea sería para administrar para todo lo que esté adherido a la administración pública en apodera le dejarían actuar es el más general siguiente apoderar para una administración pública únicamente pero para todo lo que haga esa administración pública por ejemplo el ministerio este de transición ecológica le estarían apoderando pues para hacer trasladados nacionales para hacer trasladados a fronterizos para registrarse una inscripción en el registro de productores entonces que recomendamos nosotros la tercera opción que apoderes únicamente para un trámite en concreto si le damos aquí se marcaríamos esta opción otorgar nos iríamos a elegir que administración es la nuestra en el caso concreto que nos ocupa esa administración general del estado marcaríamos esta opción buscas el ministerio yo voy a poner trans para que me busque transición ecológica le marcarías y entonces está cargando todos los procedimientos que tiene el ministerio aquí los podéis buscar por el código silla ese que aparece que yo os he marcado en la presentación pero que aparece en cada procedimiento o por palabra voy a hacer primero o sea para enseñaros uno de ellos el de inscripción recordemos aquí que si queréis apoderar para los dos no sólo para la inscripción sino también para que hagan la información anual son dos apoderamientos distintos uno para inscripción que es el que voy a hacer yo y luego tendréis que volver a entrar y marcar información anual son dos minutos de apoderamiento entonces y es válido para el tiempo que tú quieras así que tampoco no es tan sé que puede abrumar pero no es difícil vale nos interesa inscripción en el registro de productores de producto marcamos clic aquí ya estaríamos seleccionando ese y aquí se me han precargado datos de mi certificado digital sólo habría que completar yo pongo la dirección del ministerio por ejemplo sólo hay que completar los que pone asterisco en vuestro caso completar más porque me imagino que para dar más que sea todo más concreto nosotros como estamos haciendo de prueba no importa recordad que aquí podéis marcar avisos del estado del apoderamiento sobre todo os lo recomiendo por si el apoderamiento tiene un periodo de tiempo por si va a caducar os va os avisarán entonces así podréis anticipados a eso y que no os quedéis sin apoderamiento lo mismo este es que como es un certificado de representante de empresa está la empresa este es el representante de la empresa esto lo marco porque si no no me deja avanzar en otro caso marcar pues todo lo que corresponda y aquí viene la persona recordemos datos del poder dante dentro del poder datos del apoderado a quien voy a apoderar yo utilizo otro certificado ficticio que es una persona física que es este este que es de mentira vamos que no es importante pero como tengo que rellenar una serie de datos que si no no me deja avanzar como veis datos del apoderado lo mismo marcaríamos aquí avisos yo no lo voy a dar y te pide periodo de vigencia del apoderamiento cuánto periodo le queréis dar pues eso ya depende de la relación contractual que tengáis o lo que consideréis yo le voy a poner que desde hoy pues hasta julio vale aquí lo de documentación adicional en el caso de que estuviéramos otorgando el poder a una persona jurídica ya hemos dicho lo de que tiene que tener sus estatutos cargados o sea con con esa opción contemplada y lo podríamos juntar aquí y ya sencillamente firmar ves dos minutos este aviso que os sale os va a salir siempre es muy importante que yo le esté entorgando el poder a otro es el primer paso como os he dicho el segundo es que el que le ha entregado el poder entre y acepte el apoderamiento ahora mismo se quedaría sin autorizar como un estado previo le daría aceptar se me cargaría la autofirma como esto de la autofirma es para toda la administración pública ya lo habéis visto seguro que lo conocéis antes ahora está tardando un poquito bueno si no como tengo uno hecho os enseño el resultado y ya está marcaríamos el certificado el mismo con el que nos hemos identificado en el rea se firmaría se ha realizado correctamente para que para el ministerio de la sección ecológica inscripción quien da el poder la empresa ficticia que tenemos esta es la vigencia y apoderado a esta persona tenemos un justificante de inscripción pero mira del estado sin autorizar vale entonces la persona yo esta ya se acabaría aquí el procedimiento del procedente entraría el apoderado como hemos visto antes seleccionando apoderado que si os lo enseño que es mejor que así más rápido porque ya lleváis una jornada intensa en mis apoderamientos si hubiese entrado como apoderado lo veríais os saldrían estos igual que me salen a mí a mí como poder dante no me deja aceptar porque no es mi labor tendría que entrar el apoderado marcar el que fuera y darle a aceptar o renunciar en caso que lo considere y tú como poder dante si entras como poder dante tienes la capacidad de en cualquier momento revocar o aumentar el tiempo que has otorgado al apoderamiento vale esto es un poder sin sin retorno vale y ya está es que habría que hacer nada más como veis es muy sencillo voy a cambiar ya a la presentación es muy sencillo son dos minutos y en el caso de que bueno que tengáis a alguien que a quien queráis apoderar lo podéis hacer y y y y y